Un abuelo y una abuela Mancola, figa, la abuela Mancola, figa, la abuela Un abuelo y una abuela Andra, chiquilla, pa'lante Andra, chiquilla, pa' atrás Ese vestido te llevas Alguno no ha de pagar Si lo paga, uno lo paga A mí lo mismo me da Andra, chiquilla, pa'lante Mira qué guapa que vas Enfes de echar a maga Enfes de echar a maga Es un miembro Emo tempenas Enfes de echar a maga Andra, chiquilla, pa'lante Andra, chiquilla, pa'lante Ese vestido te llevas Alguno no ha de pagar Si lo paga, uno lo paga A mí lo mismo me da Andra, chiquilla, pa'lante Mira qué guapa que vas Esta nit vaig a parlar-li Esta nit vaig a parlar-li A una chica i a una dora Si me arriba a dir que no La envié a la regadora La envié a la regadora Esta nit vaig a parlar-li Una chiquilla pa'lante Una chiquilla pa'lante Una chiquilla pa' atrás Ese vestido te llevas Alguno no ha de pagar Si lo paga, uno lo paga A mí lo mismo me da Andra, chiquilla, pa'lante Mira qué guapa que vas La despedida La despedida vos dones La despedida vos dones La chiquilla pa'lante La chiquilla pa'lante Gloria al padre, gloria al fin Gloria a veces pa'lante Gloria a veces pa'lante Gloria a veces pa'lante Gloria a veces pa'lante La despedida vos dones Gloria a veces pa'lante 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 Gloria a veces pa'lante